Yo empecé sin nada y ahora estoy 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 Que suceden, suceden por el desorden Tengo fe en mí pero materia muere sola Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Yo empecé sin nada y ahora estoy Yo empecé sin nada y ahora estoy Yo empecé sin nada y ahora estoy